Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo García, soy de la Estación Experimental de INTA San Pedro. Y bueno, la propuesta que trajimos a Expo Agro es mostrar el nuevo sistema de producción de plantas cítricas o juguillas. En realidad lo que venimos a mostrar es cómo es el ciclo de producción desde la semilla hasta la planta terminada, pasando por los diferentes estados. Este sistema de producción de plantas cítricas es una medida de prevención de enfermedades que son transmitidas por los cítricos, de todas las enfermedades que afectan a las plantas.